Se la robó Pavón, García, Balbuena, García, pedía en falta, la mete García, Broghi, la cobertura de Broghi, se confió, la pierde con Silva, atención, se viene Silva, va algo le a dos, tocó para Balbuena, goooooool, 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 de estudiantes, 3 minutos arranque de segundo tiempo, Otro rugido del León en el oeste Se pone arriba, lo da vuelta El equipo del Imperio con Balbuena Gana 2 a 1 frente al Gallos Qué error de Broglie en la salida Primero falló en el toque Después en la recuperación no pudo, está habilitado Finalmente Balbuena Silva Abre la pelota hacia la derecha Espera una descarga dentro Pero Balbuena elige el tiro Lo hace bien, ajustadito Contra el poste derecho, bien apretado Y un error defensivo de Morón Primero de una